Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más, el décimo capítulo del Ojo de la Verdad. Como siempre aquí, mi amiga Paloma Martínez, Quique Ramírez, gracias de verdad, 10 capítulos, gracias por cada uno de los comentarios que nos dejan en redes sociales, los leemos todos, vamos a leer todos los casos y agradecerles por todo el apoyo, ¿verdad? Por todo el apoyo, porque sí, en realidad el programa siento que, pues que sí les ha gustado la gente, la verdad, y pues como yo les he dicho desde un principio, son consejos que doy, si los quieren hacer bien y si no igual, pero pues son consejos muy míos y son de años, no son de ahorita, y agradeciéndoles que la mayoría de la gente me manda mensajes diciendo, es que yo ya puse esto, y aquí más que nada es de fe, que tengan fe a las cosas, porque la mayoría de la gente lo hace con fe, y mucha gente lo que ha hecho es de que ha estado poniendo las cosas y se les han estado abriendo los caminos y me abran y me dicen, sabe que puse el coco, la canela, los limones, ahora sí, quiero una luz, aunque sea una chiquita, y pues eso me gusta porque quiere decir que me han agarrado fe, sí, igualmente que todos los trabajos tienen un proceso, en la mañana le dije a una chica, ayer, antier me pidió un trabajo, un retiro, claramente les digo, 45, 60, 90, hasta 120 días, se pueden tardar los retiros, porque pues se han batallado años con retirar una persona, entonces les digo, espérenme, porque hay muchos que si salen rápido y hay muchos que se tardan, que hay trabas, sí. Oiga, pero hay que aclarar allá a la gente, no sé, cuando vaya a salir este video, que es la próxima semana, tenemos que aclararles, porque se hizo muy viral en redes sociales, el video de la raíz, la raíz del dinero, la famosa raíz, quiero aclararle a la gente que nos está viendo desde casa, que estos capítulos son grabados, entonces no esperen que la bruja Paloma les conteste al instante, inmediatamente, y obviamente pues sean pacientes porque les va a responder, ¿qué les tiene que decir a esa gente que estuvo ahí comentando en ese clip? Que me estuvieron bufando, porque me estuvieron bufando demasiado, o sea, que para que la enseñaba, bueno, es algo que yo lo he dicho claramente, la gente que va a mi casa, a mi capilla, que son mis clientes de aquí, a todo mundo les regalo la raíz, o sea, no se la vendo, sí, se la regalo porque es para su bien, que mucha gente puso es jengibre, no es jengibre, es una raíz que viene de Durango, sí, y lo aclaré en Instagram, de que no iba a decir el nombre, porque si somos sinceras, han hecho con mi imagen, con mi nombre, lo han hecho cagada, así les digo, han hecho negocio, han cobrado miles, o sea, se roban los hechizos que pues, tróbenselos, al final son míos, la gente desde un principio los ve con nosotros y saben que son míos, porque hay gente que si ponen, ese hechizo es de la señora Paloma, sí, que lo compartan, o aquí desgraciadamente el problema es de que no he dado el nombre de la raíz, Quique, porque hace negocio. No, pero usted me comentó ahorita, hubo personas que son clientas que se acercaron conmigo y me preguntaron y les di el nombre. Y les he dado el nombre de la raíz. Entonces. Y han estado buscándola por este, este, por esos envíos que hacen, ¿verdad? Por Mercado Libre y eso. Por Mercado Libre y me mandan las fotos, no, esa no es, esta, no, no es. Y mira, a una persona le enseñé las hojas del jardín de la hierba, la hierba, la hierba es una, la del dinero y del trabajo y la raíz es otra. Y me dijo, qué bonitas están las hojas, porque mi jardín está lleno. Dice, no, no es ninguna de las que, de las que han hallado en Mercado Libre. Les digo, no, es que tienes que dar con ella. Y les he dado el nombre a la gente que me ha preguntado, pero siempre y cuando sean mis clientas, porque vuelvo a lo mismo. Claro. Ya no tengo confianza. Y que le han escrito a sus redes sociales oficiales. Otra cosa, también nos estaban diciendo que era meramente nuestra responsabilidad que las personas que se hacían pasar por la bruja Paloma Martínez estuvieran estafando gente. Pero también queremos aclararles que siempre les decimos su número de teléfono, sus redes sociales oficiales y que estén siempre al pendiente, porque en las redes de Multimedios Laguna y de Quique Ramírez siempre hago colaboración con usted y están ahí los videos. Y ándale, o sea, porque nos atacaron feo, que tanto Quique como yo tenemos la culpa por no dar bien las redes o los números de teléfono. Siempre los estamos dando. Sí, que ustedes caigan en las falsas es porque o no ven la entrevista o ven nada más un pedacito y no ven toda la entrevista o el programa. Entonces, eso es lo que genera que ustedes caigan. Y que sigan cayendo porque yo claramente los dije. Nada más en Instagram tengo todos los videos de Quique porque Quique me los etiqueta. Ni en TikTok. En TikTok lo único que hacemos es compartir las historias, ¿sí? Pero yo no tengo todos los videos de Quique. Tampoco tengo miles de likes ni seguidores en mis redes, en las originales. Ahora, mi Instagram está verificado tanto el mío como el de Quique. Y vuelvo a lo mismo. Ni Quique ni yo tenemos la culpa de que sigan cayendo porque siguen cayendo. Ahora, el programa sale a las 3 de la tarde y todas las falsas son las 4 o 5. Y ya lo tienen. Se lo roban inmediatamente. Pero para ustedes, para que lo vean completo y vean lo que son mis redes y mis números de teléfono, tanto mías como Quique, necesitan meterse a Multimedios Laguna en YouTube. Directamente suscríbanse a YouTube a Multimedios Laguna y ahí aparece mi número sin necesidad de que ustedes se metan a ningún perfil falso. Métanse a YouTube a Multimedios Laguna y ahí claramente damos mi número de teléfono y mis redes, tanto las mías como las de Quique. Así es. Si quieren algo verídico, váyanse a YouTube a Multimedios Laguna y ahí suscríbanse a Multimedios. Hablando de eso, antes de iniciar a leer sus casos, que les agradecemos que los envíen al correo, que es elojodelaverdad2024 arroba gmail punto com. Los he estado leyendo y los vamos a pasar en los siguientes episodios y en este. La frase del día de hoy es... ¡Chinguera a su madre las falsas! Ahí está. Comenten aquí en el video de YouTube y también en los clips y en mis mensajes y en los mensajes de la bruja Paloma Martínez para saber si vieron el capítulo completo. Vamos a iniciar con el primer caso. Esa va a ser la frase que van a decir. Si vieron el programa, van a decir, ¡Chinguera a su madre las falsas! Y voy a saber que sí vieron el programa y en realidad sí escuchan de todo lo que hablamos. Así es. Bueno, iniciamos. Este caso lo manda Nancy Flores. Dice, ¡Buenas tardes, Paloma! Lo que busco es que me diga la verdad. Me llamo Nancy Flores. Soy del 14 de febrero de 1973. Mi asunto es largo, pero voy a ser breve. Yo desde niña he tenido muchos problemas. Abusaron de mí. Fui creciendo y me enfermaba de cualquier cosa. Me junté y tuve muchos problemas emocionales. Me quitaron mi matriz. Enseguida el apéndice. Estuve en psiquiatras y me han hecho limpias. De primero me decían que no tenía nada, pero siempre me enfermo de un día para otro. Por lo mismo me han dicho que tengo un don. Por eso me pasan estas cosas. Quisiera saber y que la señora Paloma me pudiera decir la verdad. Bueno, la verdad. Para mí, si tuviera un don, no le pasaban tantas cosas. Yo siempre lo he aclarado. Hay personas que me hablan y me dicen, es que yo tengo un don. Bueno, y si tienes un don, ¿por qué estás así? Porque cuando uno tiene un don, yo siempre lo he dicho. A mí me dicen, ¿a usted quién la cura? Nadie, yo sola me curó. O sea, si yo me siento mal o muy cargada, yo sola me curó. Yo no necesito ir con ningún curandero, ni con ningún brujo. Yo sola me barro, me curo en la casa y tan, tan. ¿Sí? Entonces, allá yo siento que más que nada es algún tipo de maldición lo que tiene. Porque desde niña. Entonces, siento, no sé qué relación haya tenido con su mamá. Porque yo siempre les he dicho, la maldición de mamá es muy fuerte y muy pesada porque me han tocado casos que sí me dicen, a mí mi mamá me maldijo mucho y me ha ido muy mal. Pues con eso tienes. O sea, la maldición de mamá es más fuerte que ni la de papá. ¿Y realmente ya si te llega a maldecir tu mamá, no hay opción de mejorar tu situación de vida? ¿O qué tienes que hacer? Se puede ir anivelando poco a poquito, pero no. ¿Cómo lo pueden anivelar? Porque una maldición de mamá pesa mucho. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que protegerse, hay que cerrarse en el círculo de protección de la sombra. Sí, yo les, pues mucha gente, yo les he recetado mucho la cruz de Caravaca. Sí. Sí, o sea, traigan la cruz, los listones en las manos. Ahorita hay gente que me vio el listón, hay gente que aunque no lo creas, ya se colgó el listón. Porque yo les digo que ya en agosto, ya es el jueves ya. O sea, desde agosto para mí son meses muy fuerte. Entonces, agosto viene con mercurio retrogrado, que es muy fuerte, que pues yo, de hecho, entra creo el 4 de agosto, mercurio retrogrado, y yo les recomiendo que cualquier cosa que tengan a ser compras, ventas, o cualquier cosa, la hagan antes del día 4 de agosto. Porque después, entrando agosto, o sea, no les recomiendo que inicie negocio ni nada, ¿sí? Que se esperen ya hasta septiembre. Ok. Porque el retrogrado se acaba más o menos como el día 15, 20, por ahí, pero o sea, sigue. O sea, todavía trae un poquito de cola. Entonces, yo les recomiendo que si quieren iniciar negocio, los inicien hasta septiembre, o antes del 4 de agosto, porque si no, se les caería todo. Entonces, a ella la siento que, pues trae una maldición fuerte. ¿Sí me entiendes? Porque si no, no le hubieran pasado tantísimas cosas que le han pasado, la verdad. Me han llegado a Instagram, al DM de Instagram, preguntas de, ¿me va mal muy seguido? ¿Se me ponchó la llanta del carro? ¿Perdí las llaves? ¿Perdí mi celular? ¿Me robaron dinero? Pero, ¿qué pasa cuando te va muy mal en poquito tiempo? ¿Es porque te hicieron alguna brujería? O igualmente las malas vibras, ¿sí? La envidia de la gente, que la envidia es lo peor que puede haber, siempre lo he dicho. No hay peor trabajo que la envidia de una persona hacia otra. Como las maldiciones, ¿sí? O sea, para mí, yo siempre les he dicho, es más malo que tengas una maldición a un trabajo. Y la gente que me siguió, la gente que he hablado, les digo, es que tú tienes maldición, me voy a tardar, porque es más malo a que te hagan un tipo de velación. ¿sí? Y más la de la sangre directa, ¿sí? Sí, claro. O sea, hay un dicho que dice, de los parientes, y el sol entre más lejos, mejor. Y la verdad, eso es cierto. ¿Cómo borrar la envidia? Es decir, si yo sé que cierta persona de mi familia, de mi trabajo, de mi escuela, le caigo mal y me tira mala vibra, ¿cómo eliminar o alejar a esa persona? Pues yo normalmente cuando siento algo así, yo me retiro. Acostumbro a retirarme o lo que hacemos es despegarnos a la gente, ¿verdad, Lupita? O sea, nosotros somos de que, sí, ¿sabes qué? Con el simple hecho de que vaya alguien a mi casa y me diga, mejor yo tengo este refrigerador que usted o esta televisión. O sea, yo así como que, a ver, espérame. O sea, yo nunca voy a copiar a nadie porque aquel tenga la mejor televisión. Yo estoy conforme con lo que yo tengo poquito o mucho. Yo siempre les he dicho, yo soy muy conformista. O sea, yo mientras tenga vida y salud, lo demás sale sobrante. ¿sí? Entonces, sí, o sea, igualmente que, ay, yo quiero una blusa como la que traes tú. Porque igual, si hay demasiado, ¿sí? Que fue lo que pasó con mi hija, siempre lo he platicado. Entonces, o sea, eso desde ahí es para que ustedes se pongan a pensar un poquito. Que si tú tienes una amiga y quiere traer lo mismo que tú, ¿por qué lo mismo? Sí, hay infinidad de cosas distintas. ¿Pero hay una manera de protegerte de esas amistades tóxicas? Pues igual el listón en la mano izquierda o en el pie izquierdo. Hay personas que, pues, no se lo pueden poner en la mano por el trabajo y hay gente que les da vergüenza. Les digo, póngase su listón siempre en el lado izquierdo, ¿sí? Yo ahorita por decir, este, ya traigo toda marcada, ya ando toda marcada, ya entrando antes del día primero, yo ya traigo mis listones por dentro del estómago ahorita porque, pues, todo ando, todas las maquitas las pagas. Pero, este, ahorita, pues, yo simple y sencillo, ya, ya me puse el listón aquí y mucha gente dice, este, Tony trae sus, sus, ¿cómo se llaman sus dijes? Ahora, los números, los números siempre los traigo, niñas, eso es de siempre, mira, y los traigo en mis piernas. Sí, claro. O sea, mucha gente dice, es que siempre traigo mis números, ¿sí? Que estos números me dan gusto porque a mucha gente les han dado buena, buen resultado y este, y me da gusto, la verdad. Que dicen, es que me los dibujo y así como usted dijo, manifiesto que me va a ir bien, que me va a rendir mi dinero, háganlo. Igualmente, la pisa de dinero no es una sola vez. O sea, porque alguien en Instagram puso, pise el dinero una vez y no me llegó, obvio que no te va a caer del cielo, soy bruja, no hago milagros, hay gente que me dice, quiero que me den el número de la lotería para sacármela, pues si eso fuera me la sacaba yo, no mames, sí, o sea, no mames, o sea, yo les digo, a mí cuando me dan los números, yo les digo, jueguen estos números o combínenlos o háganlos así, sí, porque la lotería no es para mí, es para la gente. Hablando de los números, ahí en TikTok había muchos comentarios, ya ve que usted dio sus números, de que los traía y todo y se los recomendó a sus seguidores, a nuestros seguidores del Ojo de la Verdad, pero mucha gente comenzó a escribir de que no sabían lo malo que era escribírselo porque se metían con entes muy peligrosos, ¿es real o es falso esto? No, son números para la abundancia y el trabajo, sí, es que muchos me decían, pero que, sí, vi también comentarios de que, o sea, de que, ¿qué karma tenían? Pues es ningún karma, es un número que les doy, es como a las personas que, por decir, yo sí les hago el número de lotería que hicieron una publicación donde estoy con chiquis de aquí de Multimedio, o sea que, sí, o sea, dando a entender que yo le había dado un número a chiquis y chiquis se me sacó a la lotería y chiquis me dice, a ver, brujita, dime dónde, o sea, si me entiendes, o sea, lo hacen porque la sigan o porque crean que soy yo, entonces yo les digo, no, los números son para que les doy abundancia y trabajo y no tiene ningún tipo de karma, sí, entonces, yo mucha gente lo dice, ahorita ya Lupita me dice, tatúeselos, ay, espérame, o sea, ya ahorita estoy por hacerme mi tatuaje, pero que aclaro que ese tatuaje de Dios y de la flaca yo me lo prometí antes de entrar a quirófano, por eso lo voy a hacer, este, que yo sé que, pues bueno, si me duele me tiene que oler, pero es una promesa, es una promesa, y me dice Lupita, aprovecha y tatúece sus números para que no se los ande pintando todos los días y pues a lo mejor sí me los tatúo ya de por vida, la verdad, este, y hay gente que me dice, es que sí es cierto lo de los números, digo, es que hagan las cosas con fe, ahorita que dice de las mandas o de las promesas que haces, que pasa si yo allá, no sé, tengo en casa un familiar enfermo o le prometí algo a Dios, a un santo, pero no lo cumplo, no cumplo la manda, ¿qué pasa? ¿cuál es el karma? Pues es que los santitos sí castigan, mucha gente dice, no castigan, sí, sí castigan, ahora, ahorita claramente a la gente que me pide trabajos, tanto de aquí como de todos lados, yo les digo, bueno, te pongo una luz y me regalas diez juguetes, pero yo quiero que entiendan que los juguetes es el reembolso de las piñas, o sea, es como si le estuviera pidiendo piñas pero son juguetes, este, porque está mi salud de por medio, si mucha gente no me entiende eso, pero yo, mi salud está de por medio, por eso me enfermo mucho, o me pasan cosas en lo referente a mi salud, porque mi salud está de por medio en mi pacto que yo tengo con ella, sí, está de por medio la salud, entonces, si la gente, por decir, a ti ya te va bien, yo te pediría las piñas, y tú no llevas las piñas, yo me enfermo, no tú, el karma es para mí, ahorita hay una señora que, este, la señora María me enseñó una caja del otro lado, llena de muñecas y me dice, mira, a mí me ha ido muy bien en mi negocio, en mis equipos, dijo, todas estas muñecas van para Torreón, ya te la voy, le digo, de verdad, dijo, sí, dijo, te los ganaste a pulso los juguetes, y todo eso me da gusto, Kiki, porque ella es una de las clientas que agarré yo ahora del podcast, ella la agarré, ¿qué será? como en diciembre de enero a la señora María siempre es lo que digo, yo prefiero, este, una gotita permanente que un chubasco de repente, por decir, si yo a, en determinado momento, yo ya no agarro clientes de, de, de las, de ahora de los programas, si yo agarré 100 clientes en desde noviembre, octubre que salió todo los, todo este rollo de las entrevistas, es, vamos a decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya son 11 meses casi, para yo decir, tengo 80 clientes, son poquitos, la verdad, pero si de esos 80 clientes son decir, ya hay varios que me piden una cosa, les sale una y me piden, pues yo prefiero tenerlos permanentes de esos 80, que agarrar miles y no cumplirles, la verdad, y eso se los he dicho ya, que mucha gente dice, pero es que no, yo así trabajo, yo prefiero poquitos, pero se puede decir que seguritos y permanentes, que igualmente ellos me recomiendan a, a una persona, una chica, le arreglar algo de papel a mi hijo, le va a hablar mi hermana por lo mismo de papeles, pero ya ellas me recomiendan, si, mi hermana tiene el mismo problema, ok, a ver, este, pues dile que me marque, nada más que me, o que me ponga que es tu hermana, si me entiendes, pero yo ya me, ya veo ahí el mensaje, digo, ah, el de hermana de fulana. Como usted ha dicho siempre, su propio trabajo es el que la recomienda. Si, yo nunca voy a decir, yo siempre he dicho, no soy la mejor, pero sé que me, se defiende, me defiendo, igualmente, te digo, esa chica que me habló en la mañana, antier, antier ve apenas, el sábado depositó para el, el, el retiro, y lo, así como que, y lo me habló en la mañana, ya le retiró a la mujer, le dije, ay no mames, están y voy a comprar el material, me acabas de mandar el sábado, el sábado en la tarde, domingo cierra, le dije, este, le dije, voy a grabar, le dije, después de grabar, vamos a ir a comprar material, voy a ir a unos mandados al iglesito, y lo dice, ay, de verdad, discúlpeme señora, si es cierto, o sea, es un proceso, y luego es que muchos dicen, es que tal brujo me dijo que en, que en 24 horas, pues vete con tal brujo, yo no te puedo decir que en 24 horas, si, todo es un proceso, la verdad, ahora también yo quiero que entiendan, que el tiempo que, que estuve en la cama, o sea, pues yo no recé y se paran, me tuve que parar de la cama, porque en realidad no he hecho cama, Kiki, y tú lo sabes que me paré, porque tengo tangues, porque tengo que rezar, porque no me gusta que se atrasen, y he expuesto mi vida al estar en el calor, si, porque el de aquí se le envió en Instagram, o sea, la gente así como que, les dije, miren mi capilla, pues está toda llena de tanques, así como que, wow, muchas ponían, si, o sea, yo quiero que me entiendan, estar en la capilla con el calor que hace, pues también es tan canijo, y aún así estoy, si, a veces que salgo toda la noche, o ya salgo, el fin de semana me enfermé del estómago, que se los dije a varias, porque el viernes estuve todo el día trabajando en la capilla, con gente de aquí, entonces, como que me desanimado, nivelé, porque no almorcé, no comí hasta la noche, se me hizo dos quesas, y a Lupita, no sé si se me pegó el queso, o el chile que le eché, pero me solté el estómago el fin de semana, y, pero Lupita dice, a lo mejor fue porque todo el día estuvo en el calor, tía, que todavía no lo debo de hacer, pero como se vienen los tiempos fuertes, que entra, es agosto, o sea, yo tengo que tratar de montarlo más que pueda, positivamente, antes del 4 de agosto, que es cuando empieza Mercurio Retrógrado, así es, son, el retrogrado es puras cosas mal, entonces tenemos que hacer todo antes del día 4, en lo que se refiere a negocios, trabajos, inicios de cualquier cosa, se tienen que hacer antes del día 4. Muy bien, bueno, pasemos al siguiente caso, este es anónimo, y dice, necesito ayuda, desde que entré a trabajar, empecé bien, pero de una fecha para acá, me he sentido muy desmotivada, me siento estancada, el dinero no me rinde, todo se va a pagar deudas, he tenido muchos sueños muy extraños, que terminó con dolor de espalda y cuello, se me presentó un ser, estaba dormida, y escuché que me habló, y me dijo, te voy a dar lo que quieres, y sentí que me jaló, se me acercó mucho a mí, y me sentí un aire caliente, y empecé a sentir que me estaba ahogando, me espanté mucho, y empecé a rezar como pude, el Padre Nuestro y la Magnífica, y fue como pude dormir, suelo meditar, pero se me está empezando a dar miedo también esto, necesito ayuda, pero no tengo como pagar, es decir, ella quiere la respuesta de, ¿quién es ese ser que le dijo, te voy a dar todo lo que necesitas? Pues puede ser, Lucil, o sea, porque es el único que se arrima así, Lucifer, sí, hay gente que me dice, oiga, es que me hablaron, es la flaca, o sea, gente que quiere que le diga, no, la flaca no te habla, a la flaca nada más ve la imagen, ¿sí? Ves la imagen, y o sea, pasa, pero le por imagen, la flaca no habla, es cuando te quiere dar alguna señal, o que te pongas alerta, ¿sí? o ella misma te hace que tú creas en ella, yo les digo, ella escoge también a sus creyentes, y ella te ayuda con algo que tú le pidas, porque quiere que te hagas creyente, ¿y en el caso de Lucifer cómo es? Pues él es, él es, es como que maneja más maldad, yo siempre he dicho, yo respeto mucho a toda la gente que cura con él, ¿vea? porque él es otro rollo, ¿sí? Y este, pero sí, de repente, igualmente, yo les digo, este, los espejos, si tienen los espejos en la cama, abren portales, ¿sí? Ahora, el espejo te llama, porque uno tiende los pies así, el espejo te llama, te llama la maldad, entonces, si tú tienes un espejo en los pies de tu cama, obvio que abres un ente, ¿sí? Y es cuando no la dejan dormir, ¿sí? Ahora se está, se ha estancado, porque a lo mejor en su entorno, hay demasiada negatividad, porque empezó bien su trabajo, ¿sí me entiendes? Empezó bien su trabajo, entonces, ahí a ella lo que, lo que yo le puedo recomendar, es que tenga una macetita de mejorana, en su cama, o cerca de su cuarto, ¿sí? Que ponga los cerillos de la caja de cerillos abiertos, abajo de su cama, las tijeras en cruz, y el cuchillo en medio, ¿sí? Y que amarre de un pie, a otro pie, a otro pie, a otro pie, a otro pie, con listón rojo a su cama, es una manera de sellar la cama, un día una persona me dijo, ¿es para amarrar al pelado? No, es una manera de proteger tu cama, ¿y qué se tiene que rezar? Que es donde duerme, la casa de Jerusalén, que la doy mucho, pero estirar, le amarras donde se le empiezas este pie, y luego le aprietas y jalas, ¿sí? Y jalas, cuando el listón se suelta, es porque hay demasiada negatividad en tu entorno, ¿qué se hace? Se vuelve a apretar y se termina en la cuarta patita de la cama, ¿sí? Es listón rojo, y no es nada de amarrar al pelado ni nada, es una protección de cama. Muy bien. Igualmente tener las tijeras abiertas en cruz, ya sea abajo de tu almohada, para que corte toda la negatividad. ¿También es cierto eso de poner un vaso con agua y un huevo abajo de tu cama? Pues yo lo oído mucho, pero el vaso con agua tiende a hablar entes, ¿sí? Ok, también a ver. Tiende a hablar entes. Yo le voy más a que pongas un limón, ¿sí? Que pongas un limón, ¿sí? Que lo abras en cruz, y que le pongas sal y clavos, le entierres clavitos como a las mitades del limón, porque absorben lo malo. O un coco de agua, el coco de agua también. El coco de agua, ¿un recipiente? Sí, no, este es un coco de agua, una fruta. Ok. Sí, yo los tengo las cocos de agua en la entrada de mi casa, y en la entrada de la capilla, y cuando entra algo malo, truena el coco. Que tú dices, eso es interesante, a ver, explíqueme. O sea, haz de cuenta, es la fruta del coco, la pones en la entrada de tu casa, en la entrada, sin decir nada, la pones ahí en la entrada. Cuando entra algo malo, el coco truena y huele feo el agua. Yo lo que hago es que lo agarramos con un periódico, y lo sacamos para afuera de la casa. Y hasta luego les digo, es que cayó algo fuerte. Sí, porque un coco le tienes que pegar para que truene. Sí. Sí, pero si tú dices, ay, pues si lo puse en la entrada de la puerta de mi casa, y es un simple coco. A muchos les he dicho, pon un coco en la entrada de tu puerta. Pero te estaría avisando de una muerte. O de que habló, o de que cayó alguna maldad. Brujería. Sí, alguna brujería, la verdad. Sí, y vuelvo a lo mismo. O sea, esa persona que le habló ese ente, pues es malo. Sí, porque él está llamando a la tentación. Si ella le hubiera dicho, ¿qué es lo que querías decir? Sí, le hubiera dicho, sí, yo quiero que me des esto y esto y esto. Se lo cumpliría, pero ¿qué le pediría a cambio? El chamuco no, tú no tienes que ponerle, o sea, si le te ofrezco esto, él sabe lo que te quite. Lo que más te duele. Sí, con Lucy, yo siempre les he dicho, se respeta a él, porque él, si tú le dices esto de mi alma, no, él te va a quitar lo que él quiere, no lo que tú le ofreces. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo les digo, pues se respeta, y respeto mucho a la gente que trabaja con él, la verdad. O sea, mi respeto es porque yo en realidad, yo nunca lo haría de trabajar con él, la verdad. Y siempre le digo, así en la casa, te respeto mucho, vato, yo contigo no me meto, ¿sí? Ahorita, fíjate que yo ya tengo días, antes de que me operara, no sé si les platiqué, que miraba sombras. Sí. Ahorita ya tengo días que les digo a la niña, si es que miro sombras, no sé si es paloma o, ay, no, es que antes de enfermarme, miraba las sombras, y ya las volví a mirar, y anda para arriba y para abajo. Y este, y les dije, ahorita le vení diciendo a Lupita, Lupita, es que ustedes, no me hacen caso, ya ando viendo otra de las sombras en la casa, o sea, mi mayor temor es enfermarme, o sea, no otra cosa, ¿sí? Pero siento que las mismas sombras, como son blancas, como que me avisan de algo, como de que, cuídate o algo así, pero pues normalmente, ya nada más entra agosto, olvídate, pongo demasiadas protecciones en mi casa, trato de tener, o sea, lo más cerrado, salgo lo menos posible, porque es una manera de protegerme. Que les voy a decir una cosa, cuando lo quieren dañar a uno, ni en su casa está seguro, así de siempre, ni en su casa está seguro, pero si ya empiezo a poner, pues demasiadas protecciones, o sea, las manitas, empiezo a cambiar, este, mi diablito de mar, o sea, está muy, ya muy viejito, me gustaría traer uno, pues montarlo y traerlo, la próxima semana, para que los vean, porque mucha gente dice, yo sé que pues, en muchos lados los recetan, que dicen, es que ese se come, y es bueno para el cáncer, que es bueno para los desechos, pues sí, es bueno a lo mejor para muchas cosas, pero a mí, a mí me enseñaron a ser los protectores, mi abuelo me dijo, es la protección más grande que hay, y varios negocios grandes de inquieto, no, no me dejaré mentir, los tiene, sí, el mío ya está muy, casi desgastado, acabado, ya tenía 14 años, apenas lo voy a cambiar, pero dije, bueno, voy a hacer uno para la capilla de San Judas, y uno para la capilla de las flacas, y es un pez diablo, pero todo su estómago son amuletos, y trae mucho, le pongo muchas protecciones, y lo cuelgo, a él tiene sus ojitos, siempre tiene la sonrisa, pero cuando te avientan algo, la sonrisa se le voltea, es meramente para negocio, para negocios o casas, se les voltea la sonrisa, y igual se hacen oscuros, cuando absorben algo mal, pero igualmente lo sueltan, y cuando tú le pides una cantidad, se coronan, y se les pone un nombre, el viejito mío ahorita se llama Kiko, y tengo uno en el otro patio, que se llama Pepe, o sea, se les pone un nombre, si me entiendes, y ahorita yo dije, bueno, siempre ha sido Kiko, el de la capilla, porque Kiko era mi amigo, el que fue mi amigo íntimo, entonces ahorita le digo a Lupita, tengo que volver a renovar a Kiko, si me entiendes, o sea, hacer otro, pero igualmente se va a llamar Kiko, si, y de hecho, hay gente que entra a mi casa, que la gente que conoció a Kiko, Kiko ya tiene como 11, 12 años que murió, Kiko siempre trae un suéter negro, y ese suéter está colgado en mi capilla, en la entrada, y mucha gente dice, es el suéter de Kiko, si yo lo tengo como una amuleta. El tener prendas de familiares, o amigos, o seres queridos, que ya no están en este plano, ¿qué pasa? ¿Haces que se queden todavía aquí? Muy bueno, ¿qué pasa? Mucha gente dice, este, que no los suelta, también el padre me dijo, que no los deja ir uno, porque el padre también me dijo, que yo debería regalar todo lo de Paloma, pero yo tengo su mueble, su cajonera intacta, ellas no pueden tocar nada, de lo que está ahí, porque es de mi hija, y hasta me enojo, porque abrieron el mueble de Paloma, ¿sí me entiendes? Y de hecho, yo tengo una playera de Kiko, y una de Paloma, sí verdad hija, en la entrada de la puerta de mi casa, pero en la recamora de Peque, o sea, lo siento como protecciones mía, ¿sí me entiendes? Como que, es una prenda de ellos, y me están cuidando, de hecho de Kiko, yo tengo varias ropas, que me dio su prima, cuando él murió, y la tengo en diferentes lados, porque Kiko era como mi guardaespaldas, entonces, o sea, yo siento que es una protección mía, ¿sí me entiendes? Entonces no está mal tener ropa, o pertenencia a los seres queridos. yo pienso diferente, porque mucha gente me dice, les digo, yo no porque crean que vivo, se puede decir que todo el día en mi capilla, y que tengo a mis flaquitas, a mí me gusta que la gente se muera, a mí no me gusta que la gente se muera, porque son dolores muy grandes, que dejan a su familia, y o sea, jamás, jamás, a mí no me gusta que la gente, le pase nada en ese, en referente a eso, ¿sí me entiendes? O sea, porque, yo les digo, es como los amarres, yo siempre les he dicho, yo estoy en contra, pero los hago porque es parte de mi trabajo, pero yo siempre he dicho, un hombre te lo puedes ganar, pero siempre estaba en contra, y una persona dijo, entonces no es tan buena, porque está en contra, no, sí soy buena, pero, o sea, no me gusta, o sea, hacerlos, porque no estoy de acuerdo, a un hombre te quiere bien, o no te quiere, y punto, o sea, también tenemos que tener dignidad como mujeres, pues este güey ya no me quiere, pues no, ok, pero igualmente, hay mujeres que me dicen, ¿sabe qué Angélica? quiero que me lo traiga porque es a los míos, mi orgullo, ok, pero lo vas a mandar a la fregada, sí, hoy sí te lo traigo, si me entiendes, o sea, como que, pues para que te vengas, que lo veas ahí contigo, y ahora sí, arre. Oiga, ahorita que hablamos de trascender, se ha dicho, o hay personas que dicen, que son brujos, o que son videntes, que cuando una persona trasciende, se va de este plano, tu alma sale, y puedes ver cómo te están velando, puedes ver cómo tu familia llora, ¿es verdad eso? Eso es cierto, y aparte los difuntitos tienen permiso de oír 36 horas, pero no tienen permiso de hablar, o sea, ellos oyen y ven quién llora, quién no llora, pero no tienen permiso, a la vez están sufriendo con uno, porque uno está llorando, y ellos están ahí viendo, ¿sí? Están viendo y están sufriendo junto con uno, pero no tienen permiso de hablar, pero eso es cierto, sí nos escuchan y nos ven, pero no tienen permiso de hablar, Dios no les da permiso de hablar, les da permiso de escuchar, ¿sí? Escuchar todo lo que lloramos y lo que decimos, ¿sí? Es como yo les digo que mi hija, pues todavía no se ha ido de la casa, porque no era su momento aquí, y de hecho yo les digo que yo he oído a mi hija llorar en los pies de mi cama, y a lo mejor llora porque, se desespera porque a lo mejor me habla y yo no la escucho, a lo mejor sí la he visto, porque la hemos visto en la casa todas, pero a lo mejor ella se desespera porque nos habla y no la escuchamos, pero ella sí nos escucha todo lo que hablamos, porque hay gente que a mí me dice, ¿por qué cada mes le reza? Porque es una promesa que yo tengo, que mientras yo viva yo le voy a rezar cada día 16, porque es una promesa que tengo con ella. Usted tiene el don y usted puede comunicarse con su hija, pero a las personas que no lo tienen y quieren comunicarse con un ser querido que ya no está aquí, ¿cómo le pueden hacer? Pues de diferente manera, yo siempre les digo, yo cuando me dicen, oiga, es que un difuntito así, digo, dile que te mandé una señal, ¿te pueden mover las cosas? Paloma cuando está enojada o porque ya me contestan, tira todo lo de la cocina, y les digo, ahí está su mamá, ella se enojó porque no me hacen caso, cabronas, y ya se cuenta que ya lo luego, se voltean a ver una otra, porque saben que es su mamá, porque su mamá asistía en la cocina, y cuando ellas me hacen, o sea, que yo reniego algo, o sea, Paloma tira todo lo de la cocina, así literalmente que voltean y todas nomás se ven, si me entiendes, y saben claramente que es su mamá, y les digo, tu mamá está enojada, igualmente en el altar es muy amante de mover las flores, mover las cosas, y le digo, ay hija, estás aquí, aquí te siento, y empieza a mover, siempre le tenemos globos, empieza a mover los globos o las plantas, y le digo, ¿qué pasa Paloma? ¿qué quieres? a mí no me importa que la gente diga que estoy loca, porque hablo con ella, yo la siento que está conmigo, o sea, y nunca la voy a soltar, Kike, la verdad, sí, yo la siento, porque inclusive ella no me dejará mentir, ella yo la regaño, ¿por qué? ¿por qué no está limpio el altar de tu mamá? a ver, era su mamá, no era cualquier cosa, no era un animal, era su mamá, entiéndanme, tenemos que tenerle limpio, y si yo no puedo limpiarse los limpios en su altar a ella, ella tiene que estar limpia siempre, que esté bonita, o sea, que su altar esté muy bonito, y yo he pasado el altar de Paloma, mucha gente dice, qué bonito le tiene el altar, le tiene muchos juguetes, le tengo todo lo que a ella le gustaba, y vuelvo a lo mismo, yo salgo al centro, y si veo algo de lo que a ella le gustaba, le compro, tiene muchas mariconeras, bolsitas que le compro de lo que a ella le gustaba, y ellas así me oyen, ay, le voy a comprar esto a Paloma, sí, no es porque esté loca, o sea, es porque yo la siento conmigo, o sea, que siempre va a estar, y la gente igual, hay gente que, el padre dice que tiene que uno aprender a soltar, pero desgraciadamente, yo siento que ya va a cumplir siete años Paloma, y no he aprendido a soltar, porque yo siempre hablo mucho de ella, si te fijas, y con la gente que va conmigo siempre, no, es que Paloma, o sea, yo hablo como si ella estuviera viva, pero de alguna u otra manera, no se les llega a afectar a las personas que ya trascienden, cuando los familiares no los sueltan, o qué pasa, aquí por decir, yo hablo, no lloro, ok, aquí mientras tú no llores, yo cuando lloro mucho le digo, no lloren, porque no los dejan llegar a donde tienen que llegar, los detienen, las lágrimas los detienen, pero yo ya dejé de llorar hace mucho tiempo, sí lloro, o sea, en su cumpleaños, el día de la mamá, en Navidad, o sea, hay ocasiones que lloro mucho, pero de ahí en más no, o sea, aprendí a soltarla, si me entiendes, a no llorar, porque antes era puro llorar, entonces el padre me dijo, mientras no dejes de llorar, no la vas a dejar llegar a donde ella tiene que llegar, y como que ya dije, ay sí es cierto hija, pues también te estoy deteniendo yo, sí me entiendes, de una manera la estoy deteniendo, igualmente hay una persona que me dijo, ¿por qué le pone comida? O sea, cuando hacemos algo que a ella le gusta, este, le pongo, y le digo, pues es que siento que, pues está ella aquí, y dijo, es que también por eso no la dejas ir, porque le pones la comida, le digo, pues yo siento que ella es feliz, o sea, a la manera de como nosotros la vemos, yo siento que ella es feliz, si me entiendes, y hay gente que sí, o sea, este, tienen el duelo de muchos años, nosotros lo tuvimos casi, que cuatro años, ¿verdad? Cuatro años duró nuestro duelo, de que no íbamos a fiestas, yo no toleraba oír música, porque, apáguenla, o sea, se murió tu mamá, no se murió cualquier, un animal o algo, y a ella las tuve mucho tiempo encerradas. ¿Y cuál es el proceso? Es decir, cuando una persona trasciende, es decir, fallece, ¿qué proceso tiene que llegar, o qué camino es el que tiene que recorrer, para trascender y llegar con Dios? ¿A dónde es la, bueno, dónde es la luz? Hay gente que me critica mucho, porque yo les digo, pónganle zapatos a los difuntos, ¿sí? ¿Por qué los zapatos? Porque a lo que yo tengo entendido, para llegar hasta donde es su término de uno, o sea, es un camino, ¿sí? De espinas, de vidrios, de ríos, de todo, que vas pisando, entonces yo siempre les digo, pues igualmente, si no se los pongan, pónganselos en un lado de su ataúd, ¿sí? Los zapatos, o, ¿por qué? Porque es un largo caminar, ¿sí me entiendes? Y mucha gente así como que, pero ¿por qué? No, pues pónganle zapatos, es que él tiene que hacer su camino, es como los perros, ya es que yo digo, los perros los guían, son su guía de uno, porque en el altar de difuntos, si te fijas, se pone un espejo, se pone un perro, se pone agua, se pone en veladora, se pone en flores, bueno, que dicen es que ya es el altar enorme, porque les pongo todo, y cada cosa pues tiene su significado, ¿sí? El perro pues es el guía, ¿sí? El espejo es algo semejante a la luz, ¿sí? O sea, cada cosa que se pone en el altar tiene un significado, ¿sí? Que pues mucha gente pues no, no, necesitaríamos explicar, ahí viene ya, ahorita viene el día, conforme se vaya acercando la fecha, vamos a ir tocando esos temas, muy bien. Vamos al siguiente caso, dice, anónimo por favor, Hola Quique y Señora Bendita, sucede que en casa a veces nos atacan como plagas, arañas, capulinas, que de plano me da tanto miedo que ya no quiero mover los lugares, es un terror, las cucarachas y las moscas que a mis hijas y a mí nos avientan a la cara, hoy también uno que le llaman pescados de plata, que una vez decía que todos los días nos llegaban, estuvo picando, estuvo picando, movió, cambié sábanas, la cama la moví, puse insecticida, tuve casi 40 piquetes, estaba embarazada y me hacen mucha reacción, a mis hijas y a mí nos atacan, nos espantan y a mi esposo no, mi esposo le cuenta todo a mi familia política y ellos se burlan mucho de esto, a mi suegra le gusta mandar a hacer cosas, mira aquí hay una de dos, o tienen demasiada envidia y negatividad o la casa está maleada, maleada que quiere decir que hay maldad en la casa, está embrujada, sí, entonces ahí lo que tienen que hacer es sellar todos los cuartos con cal como les he explicado por la orilla, que mucha gente me ha mandado las fotos y sí están sellando, sí, es una manera de proteger porque tiene demás plagas, sí, es decir que haya muchas plagas es sinónimo de que está embrujada tu casa, porque la casa está embrujada o hay demasiada maldad encima de ella, igual si a su suegra le gusta hacer es porque la está tupiendo y duro, entonces tiene que enseñarse a proteger, porque por lo mismo yo les he dicho, son consejos que les doy para que se enseñen a protegerse ustedes mismas, sí, o sea, las armas las tienen, porque es cal, sal de grano y agua, nos puede repetir la casa de Jerusalén, es sellar toda por toda la orilla, yo les digo, compren una escoba nada más para que le vayan pasando por la orilla, como si fuera una línea blanca, sí, porque la cal sabes que se seca y se queda marcada, y se reza la casa de Jerusalén donde Jesucristo entró, el mal al punto salió entrando a la vez el bien, te pido también Señor que el mal se vaya de aquí entrando el bien para mí, Jesús amén Jesús, igual se puede rezar en nombre de Jesús sacramentado que saque de esta casa, todo hechizo, enfermedad o maldad que haya entrado, amén, son oraciones que, o sea, nada que tienen que ver con la maldad, si te fijas, son una manera de sellar, sí, y mucha gente, a mucha gente se las he dado, a la gente que me habla para las cruces y todo, a toda la gente que me ha preguntado, yo le he escrito y les he, o sea, les he dicho lo que recen, porque mucha gente si no se las sabe, la verdad, que este, igualmente me gustaría escribirla, si la escribo la voy a escribir en Instagram, para que se la aprendan, verdad, porque mucha gente si, de verdad me la piden mucho por mensaje, y ya siento que ya es tiempo de escribirla, porque es una oración de la iglesia, no es de maldad, es una manera para sellar la casa, muy bien, bueno, ahí está la respuesta, vamos al siguiente caso, dice, hola, buena tarde, soy Sol Rojas, bueno, no sé cómo comenzar mi situación, dice, ya que hace más de 10 años, que mi vida no va bien, en todos los aspectos, conocí a una persona, que según esto, me envió tres ángeles, para que me fuera bien, pero fue todo lo contrario, según esto, a la semana se iban, y solo tenía que abrir la puerta, agradeciendo el tiempo, que estuvieron conmigo, pero desde ahí, todo va mal, en el trabajo y en lo personal, no he podido lograr nada, se empezaron a escuchar ruidos, y por muy raro que parezca, las cucarachas, sapos, moscas, termitas, gusanos y moscos, se han presentado en mi casa, al grado de atacarnos a mí, y a mi familia, después conocí a un chico, iniciamos una relación, y a la semana, de vivir juntos, todo fue mal, al grado de irse, y después mi cuarto, olía a puro semen, después descubrí, que estaba embarazada, lo busqué, y nunca pude dar con él, después de eso, cuando mi hija nació, me la jalaron varias veces, en las noches, y mi mamá me dijo, que fuéramos a buscar ayuda, a la iglesia, en donde me dijeron, que yo era responsable de eso, por no estar casada, y no me ayudaron, lo único que hicimos, para que pararan, esos ataques, fue poner las tijeras en cruz, como mi abuela lo hacía, y todo esto, a raíz de los ángeles, espero puedan ayudarme, y me digan que hacer, de antemano, les agradezco, por su tan lindo programa, bueno, muchas gracias a Sol, y, ¿qué pasó? O sea, esos tres ángeles, que supuestamente, la iban a ayudar, ¿qué eran? La hundieron, pues yo me imagino, que no le mandaron en realidad ángeles, le han mandado algún tipo de demonios, ahora eso, de que porque no está casada, eso nada tiene que ver, o sea, la debieron de haber apoyado, ayudado, si me entiendes, las tijeras, te fijas, que si es algo, o sea, es algo de uno, de vieja, que hasta una ruca, son ideas de uno, y de sus abuelos de uno, este, pero aquí siento que, pues, tiene algún tipo de hundimiento, y que no le mandaron ángeles, le mandaron demonios, porque si le hubieran mandado en realidad ángeles, los ángeles son buenos, ¿sí? Yo respeto mucho también a la gente que trabaja con ángeles, porque pues, en algo relacionado igualmente a Dios, ¿verdad? Pero este, siento que no le mandaron ángeles, ¿sí? Ahora, igualmente no sé si ella despidió a los ángeles, porque se les da recibimiento, y se les da, Dios los bendiga, ya estuvieron aquí, se les agradece, no sé si lo haría ella, ¿sí? Porque igualmente, pero, ah, como yo veo, no siento que le hayan mandado ángeles buenos, porque en lugar de irle bien, le fue mal, se le volteó todo, o sea, se le volteó, es como cuando, por si yo hago una curación, de repente yo les digo, me dice, este, me está yendo mal, no, es que se te está removiendo, se remueve, y luego ya se anivela, ¿sí? Pero aquí a ella, pues, sí siento que ya tiene tiempo, porque es el momento que fue a una iglesia también, 10 años dijo, a pedir ayuda, o sea, es porque le mandaron algo malo, ¿y cómo retirar a esos entes malos? O sea, y siento que se quedó muy marcado ahí, o una de dos, no se fueron, siguen ahí, siguen ahí, sí, siguen ahí, ¿y qué consejo le da usted para que retire a esos entes malos? Pues una buena limpia con laurel, sí, clavos, tiras de canela, o cote, sí, y hierba de verbena, ok, sí, y el, este, el almizcle, y la mirra y el copal, una buena limpia humeada, que le echen mucho, 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 mucho hierbaje para que se humee, sí, la verbena es seca, que se compre un kilo, bueno, aquí los venden por kilos, no sé de dónde sea ella, sí, que haga una buena humeada, y que la ponga en la entrada de la casa, este, otra cosa, se me olvidó traer la, la servilleta para enseñar cómo se sella con el azufre, sí, se me fue la onda, sí, el azufre para sellar con, con el azufre, la cruz de azufre, para que quede marcada en la, en la puerta de las casas, también eso es bueno, sí, también eso es bueno, ok, muy bien, es que huele muy feo el azufre, o sea, es un olor que se puede soportar, o no tanto, pues sí se soporta, pero sí se ahoga uno con el azufre, la verdad, bueno, pero vale la pena, sí, yo lo hago dos o tres veces al ayuno nada más, porque se ahoga uno con el azufre, y si hace con una servilleta, tiene que ser con servilleta de comer, ok, atentos, es que mira, mucha gente me dice, es que usted determina, les digo, es que, yo hago las cosas como mi abuelo me decía, porque así como yo digo, si hacen las cosas como yo te digo, o sea, va a estar bien, si tú me quieres desviar o cambiar algo, pues ahí sí, la mínima cosa que cambien, la mínima cosa, sí, es como lo del jarrito, yo les dije, el jarrito no lo dije completo, porque tiene su chiste, y a las que se les he dicho dicen, ay, si es cierto, obvio, tiene su chiste, sí, porque igual, el chiste es al cambiarle el agua al jarrito, ok, bueno, vamos al siguiente caso, lo envía Abigail Guerrero, dice, el papá de mi hija menor, hace años que no estamos juntos, y ya estamos divorciados, desde entonces, no se ha hecho cargo económicamente, de mi hija, hasta hace dos años, por medio legal, intentó quitarme a mi hija, con abogados corruptos, y no lo logró, todo eso, porque hay una casa de por medio, que nunca le he exigido, porque me pertenece, por habernos casado, por bienes mancomunados, ahora me quiere obligar, a que le pague, una cantidad de dinero, que no tengo, porque un abogado, le ayudó a obtener, una custodia provisional, al principio de mi divorcio, que nunca ejecutó, yo siempre me he hecho cargo de mi hija, y siempre ha estado conmigo, ya son muchos años con eso, y ya estoy harta y desesperada, quisiera que acabara todo eso, quisiera saber de algo que hacer, para que no siga perjudicándome, y que no le salgan sus planes, él se llama, Daniel, y es del 21 de julio, un abrazo para ustedes, y bendiciones. que me mande un mensaje personal, para explicarle, explicarle, que lo que tiene que hacer, porque si es algo ya de años, y aparte, como que es una persona, que está ahí, como si me entiendes, esas hostigosas, que ni son felices, ni dejan que la demás gente, aparte, pues ya se pararon hace muchos años, que me mande nada más el mensaje, y que diga, que soy la persona, Abigail del caso del marido, si, este, no es que no quiera dar los hechizos, una persona también, a esto voy, una persona puso en Instagram, da los hechizos a medias, porque quiere que la consulten, y cobrarla, cobrarles la consulta, y este, y puso algo así, de que, sí, de que cobro bastante, la gente que me conoce, sabe que, les checo, y yo no les cobro nada aquí, si, igualmente, cuando son casos así, específicos, así como el de ella, le digo, escríbeme, y lo ya le digo, vas a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y muchas no me dejarán mentir, muchas me mandan los mensajes, y yo les doy consejos, si consejos que, porque son problemas un poquito más fuertes, son personales que, a ver, vas a hacer esto, y esto, y esto, y esto, ¿sí? Aparte, si somos sinceros, hay mucha gente que nos sigue aquí, ¿qué? Y no podemos saber si la persona, que es su pareja de ella, también nos está siguiendo, y ven los, los, este, los casos, muchos no les dicen, ah, Chihuahua, ese es mi caso, porque si se identifican, entonces, entonces, yo prefiero decirle, soy Abigail, como a muchos que me han mandado, de las que hemos leído aquí, y les he contestado, y les he dicho, miren, hagan esto, hagan otro, igualmente, si no tienen, cómprense esto, hagan esto, hagan otro, por lo mismo, para que salgan adelante, y aparte, porque son cosas específicas, entonces, ella sí ya tiene años, y aparte, está peleando la casa, que en realidad, le correspondía a ella, y hay una menor de por medio, Abigail, comunícate a las redes sociales oficiales, de la Bruja Paloma, sí, para que le haga un bloqueo, se puede decir, un bloqueo de casa, ok, vamos al siguiente caso, Ernestina Godínez, dice, mi nombre es Ernestina Godínez, nací el 4 de septiembre, de 1970, estoy a punto de cumplir, 54 años, vivo en la ciudad de México, no tengo pareja, y nunca me he casado, una vez hice una consulta, y me dijeron, que una pareja que tuve, me enterró, en el panteón, para no casarme, y no tener pareja, esto es posible, por favor, ayúdenme, porque la Brujita Paloma, me reciba en su templo, y me dé una consulta, que tiene que hacer, es verdad, que se puede enterrar, una persona, para que nunca se case, se roba la suerte, en el amor, y nunca tienen pareja, y se entierran, porque muchas veces, les agarran tanto odio, o sea, que van y le pierden a uno, o sea, que nunca se le arrime a nadie, que esto y lo otro, si me entienden, o sea, son entierros, si, es como los trabajos, yo les digo, porque me dicen, a ver, usted habla del cerrillo, el cerrillo es para que no se te arrime, si, así como novias o algo, si, el robo de suerte, o el entierro, es otra cosa, es para que toda tu vida, esté sola, como el ermitaño, si, y si, si se puede, si se puede hacer trabajos, referente a la capilla, les digo, que ahorita hay citas, hasta noviembre, ¿verdad hija? Está como el 20 de noviembre, hay citas en la capilla, porque si hay gente, aparte, yo les he aclarado, yo tengo mi gente de aquí, tengo mis clientas, y pues ahorita, hay varios que me han estado esperando, ya para que esté bien, para ir a limpiar los negocios, pues gracias a Dios, tengo muchos negocios, y les agradezco, que pues si, muchas de mis clientas, ponen gracias a la niña de las piñas, o sea, y me da gusto que pongan eso, porque quiere decir, que me dan el lugar, y me dan mi lugar, no tanto que me nombren a mí, pero con que digan gracias a la niña de las piñas, o sea, es como que me da mi lugar, y ahorita si les digo, o sea, hay gente que si me dice, otra cosa, hay gente que me ha pedido la ubicación, nada más me dicen, me puede pasar la ubicación, la ubicación nunca se las voy a pasar, no, o sea, nada más, me puede pasar la ubicación, y o sea, y menos, ahorita me han pedido varias gentes de aquí, de Torreón Gómez, y le han dado la ubicación, jamás, ya me pasó una vez, y más, pues lo que pasó el domingo, de la reliquia, menos, entonces yo les digo, pero para qué quieres la ubicación, es que yo quiero verla, no, pues dime, qué problema tienes, mi ubicación no te la puedo pasar, no, ha habido gente, esta Yesenia, la que vino a Nueva York, ella hasta mandé a la central, al aeropuerto, o sea, para que la llevaran a mi casa, sí, pero ella ya tenía una cita de tantos, sí me entiendes, hay muchas que me dicen, no, yo tengo cita en octubre con ella, yo tengo cita, y mando, o sea, a la central a que vayan por ellas, para que las traigan a la casa, sí, pero son gente que están apuntadas, hay gente que ahorita sí me ha dicho, yo me espero hasta que me toque, pero yo quiero ir a conocerla, ok, y más, cuando ya me van a venir después de octubre, que ya la capilla está súper arreglada, hermosa, gente que sí tiene paciencia, ¿no? Sí, que como se los decimos allá, pues sean pacientes, porque estos, leímos poquitos casos, han llegado más de 100, nada más para este episodio, entonces poco a poco vamos a ir leyéndolos, hasta aquí vamos a dejar los casos, porque quiero entrar a otro tema, que ahorita está muy relevante en redes sociales, que es la casa de los famosos México, en su segunda temporada, platicábamos, allá la gente que nos está viendo ahorita, fuera de cámaras, aquí con la bruja Paloma, si había participantes, que practicaban algún tipo de brujería, y ella nos dijo que sí, ¿qué participantes lo hacen? A mí me gusta Chanique, me gusta Sabine, y este, está quien más está, pues Mario también me gusta, para que tenga algún tipo de protector, la verdad, gomita dice la productora, gomita también, o sea, y ahorita si somos sinceras, ya muchas son santeras, que se respete igual todo ese rollo, porque son diferente tipo de magia, o sea, se trabaja diferente tipo de magia, y aparte ahorita, pues si les soy sincera, esta casa de los famosos, nada que ver con la otra, siento que la otra está, estuvo, todo lo que, bien, todos los que pusieron, o sea, todos los que estuvieron ahí, hay más mala vibra, hay más mala, sí, hay muy mala vibra, o sea, y aparte, si les soy sincera, no hay ni ambiente, ¿quién es la más malvibrosa ahorita, de la casa de los famosos? La Chanique, ¿sí? Porque la Chanique se quiere enterar de todo, y quiere sacar hilo, más bien quiere sacar, este, hace preguntas, para sacar respuestas, para después subirlas a su trabajo, porque pues nosotros sabemos, que su trabajo de ella, es pues hablar de todo mundo, ¿verdad? Y se respeta, porque es su trabajo, este, también creo que te preguntaron, que quién me gustaba, a mí me gusta, este, muchachos. A ver, para el clip, ¿quién cree usted, que vaya a ser la ganadora, o el ganador de la casa de los famosos? Adrián Marcelo. ¿Por qué? No sé, me gusta él, sí, me gusta, me gusta su tipo, y aparte, siento que es el que ahorita, está haciendo más borlote, más ruido, ¿sí? Más ruido, porque todas las demás, están así como que, como que me tienen hora pura, de nada que ver, la verdad, porque vuelvo a lo mismo, la primera era todos, o sea, todos metían ambiente, todos, era un rollo, porque era puro cotorreo, desde, desde este, ¿cómo se llama? Pues todos los que estaban con, con Wendy, el equipo, Concho y todos ahí, En el team de infierno, o sea, pegó desde un principio, y ahorita es que era agua y solo, agua y tierra, mar y tierra, para mí está muy apagado, siento que la, la, este, la casa de los famosos, la anterior, o sea, fue un rating, por los que estaban, ahorita siento que está como que, se va a ir apagando, o necesitan meterle rating, o, se va a acabar rápido, esta casa de los famosos. Oiga, allá en casa, sabemos perfectamente, que Sabine Musier, dijo, la enfermedad que tenía, pero esta pregunta, se la hago a usted, por su trabajo, ¿ella tiene algún tipo de trabajo, o, se enfermó más, por las vibras, o qué pasó, porque se enfermó la primera semana? la, la demasiada negatividad que hay, aparte, este, pues Sabine estaba un poco retiradita, porque si te fijas, no había, no hay ningún programa, ni alguna novela con ella, entonces, pues se puede decir que, siento que trae ahorita toda la mala vibra encima, apenas como que con este programa va a empezar a agarrar, porque trabaja bien, es, 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 es muy buena actriz, sí, pero igualmente, o sea, se enfermó y aparte son cambios, o sea, no es lo mismo, me dice Lupita, este, usted nunca entraría a una casa de los famosos, porque usted no suelta el teléfono, y ahí quitan el teléfono, y sí es cierto, cuando, pues yo estoy contestando el teléfono por mi trabajo, entonces, si ella igualmente era de redes o de estar, entonces, sigue un encerramiento de tantos días, o sea, la verdad, o sea, no se aguantan, sí, claro, y ahorita, a lo mejor todas están por la fama, porque si somos sinceras, o sea, da mucha fama en la casa de los famosos, demasiada, sí, porque te está viendo la gente, pues se puede decir las 24 horas del día, pero igualmente siento que, o le ponen asuntos a este, sal a la casa de los famosos, o no va a pegar, así de simple, o le ponen huevos para que pegue, huevos, o no pega, sí, ahorita el mejorcito se me hace Adrián Marcelo, o sea, a mí yo dije, o sea, a mí me gusta Adrián Marcelo, como, cuando fue lo de Wendy, ¿verdad qué? dije, a mí me gusta Wendy, y me decían, entonces, más porque, no sé, tiene algo, tiene algo, y ganó Wendy. Oiga, ahorita que menciona de la brujería, la santería y todo eso, ¿cuál es el país, la ciudad, o que tiene usted ubicado, donde se hace más la santería, o donde se hace la brujería más fuerte? es este, pues para mí me gusta Cuba y Haití, Haití, porque Haití trabajan con muertitos, ahí sí, es que yo te digo, en todos los países son diferente tipo de magia, y en Cuba, pues los cubanos igual, o sea, hay brujos muy buenos, como hay brujos que, pues no son tan buenos en Cuba, pero sí hay brujos muy buenos en Cuba, ¿sí? De hecho, o sea, este, pues, a mí te soy sincera, de Cuba y Haití, si algún día fuera, me gustaría ir a Haití, por el tipo de magia que manejan ahí, ¿sí me entiendes? Es otro tipo de magia, o sea, la de Haití a la de Cuba. La magia de la India, ¿cómo está? Porque también hay un río en donde, sí, hacen brujería, incluso con los huesos, pero es más de sanación, la de la India, es más de sanación que de dañar, porque si te fijas ahí, hasta en los templos tienes que entrar descalza, como acá en, en China también hay templos que, o sea, entras descalza, y en la India también se maneja mucho, este, lo de lo que es, este, el budismo y todo eso, y que tienes que estar descalza, ¿sí? Entonces, pues son tipos de, de magias o brujerías distintas, o curanderos, se puede decir, o sea, se manejan distintos tipos de, de curanderos, pero sí, de, de Cuba y Haití me gusta que sea más fuerte la magia de Haití. De Haití. Sí, mucha gente va a República Dominicana, pero todavía me gusta más de Haití. En República Dominicana siento que es más charlatanería, ¿sí? Porque si te fijas las falsas, a todas se les deposita en Haití, en República Dominicana. O sea, no en Haití, en República Dominicana miento, entonces, o sea, la verdad, no, o sea, para mí, Cuba y Haití, pero de más fuerte Haití. ¿Y en Cuba, cuáles son los entes o los santos? No sé. Pues es que en Cuba se maneja más, Ochuña, Mayá, el Ewa. Son los más fuertes. Sí, este, o Batalá, o sea, son los más fuertes. El más fuerte es el Ewa, sí, Yemayá, Ochuña, Yubatala, al menos que se me hacen a mí, porque creo que son como ocho o diez santitos de la santería, pero el más fuerte es el Ewa. Yo siempre les he dicho, yo tengo a Ochuña, a Ochuña, a Ochuña, a Ochuña, y a Ewa, ¿verdad? Y tengo una imagen, o sea, de todos, o sea, los tengo a todos ahí, pero en las vasijas nada más tengo a Ochuña y a Yemayá. Y de aquí de México, si es Veracruz, el lugar donde más está fuerte la brujería, o realmente no. Pues es que yo siento que ya es como un tabú de la gente, ¿verdad? Y aparte porque si somos sinceras, o sea, en Veracruz se maneja más los templos de Satanás, de Lucifer. O sea, la mayoría de los brujitos de ahí de Catemaco y de todo eso, pues tienen sus altares de Lucifer o en las cuevas. O sea, ahí veneran más a Lucifer. Sí tienen imágenes de la flaca, porque sí, sí tienen sus imágenes de la santita, pero, o sea, tienen más de Lucifer. Como que siento que ahí en Catemaco, o sea, el que controla es Lucifer, porque la mayoría de todos los brujitos de ahí, o sea, trabajan con Lucifer. La mayoría, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, o sea, se respeta. O sea, cada manera de trabajar de todo. Yo siempre desde un principio yo dije, respeto para que me respeten. No ataco a nadie, nada más simple y sencillo. Lo que doy es una opinión, como todo, nada más. Sí, igualmente pues trato de protegerme de todo, porque de que, pues de que hay gente envidiosa, porque es la envidia la que maneja todo este rol. O sea, hay envidias que te hunden, ¿sí? O que no les gusta como tú eres, o como tú hablas, como a mí, que me atacan mucho. O simplemente porque ven que estás teniendo mucho éxito. A eso voy. Hay gente que me dice, ustedes a ver me dicen, es que usted es bien famosillo, esas mamadas, ¿qué? Porque así pienso, ¿sí? O sea, porque pues yo me sigo, yo sigo sintiéndome la misma. Aunque me paren, me pidan fotos, o que me ganen la señora, palo, y yo así como que, sí, ¿sí me entiendes? O sea, como que no me da esa, así como todos de que, o la vanidad de que, hasta para allá, o sea, soy famoso, o sea, soy youtuber, soy esto, yo siempre, mamadas, ¿qué? O sea, ubíquense, tienen que tener uno los pies sobre la tierra, o sea, porque la humildad, el egoísmo y la prepotencia duran un día, y la humildad va a durar para siempre. Deben de mantenerse siempre los pies en la tierra y humildes. La humildad mueve montaña. Además, nos debemos a la gente que nos ve. La humildad nos abre las puertas a donde sea. O sea, no voy a ser mamona ni nada, ¿sí? En Instagram sí hice un comentario de que me tenían hasta la madre, porque, o sea, ¿por qué me bufan? O sea, como dijo la Teresa, ¿por qué te atacas? ¿Sí? Porque soy famosa. No soy famosa, entiéndanlo. Yo no me siento famosa, ni soy famosa. Yo simplemente soy una persona, soy una mujer como, una brujer, como cualquiera, que me gusta darles consejos, ¿sí? Que si quieren los agarran y si no igual. Pero, o sea, pues no se me ataquen tanto y no me bufen tanto, porque de repente sí me sacan de las casillas, que de repente digo, ah, ya bufé, pues ya bufé. Pero hay gente que toda la mayoría me ha mandado mensajes, no, y no se deje, porque son las falsas las que las están atacando, y son las que no quieren que siga usted en redes, como lo hicieron en TikTok, y les digo, es que la verdad, o sea, me atacan bien feo, yo así como que, ay, no mames. No, y como le dije, hemos creado una comunidad muy bonita, que se los agradecemos allá, leemos todos los comentarios, todos los casos. Muchos seguidores. Exacto. Y que están al pendiente del programa que sale los lunes, o sea, están al pendiente de que, hora toca, y apenas sale mucha gente, a mí me mandan las fotos, lo estoy viendo, y no, y esto, y lo otro, y se ve bien guapo, y yo así, ay, no mames, o sea, es que son palabras que digo que yo ahorita toda la gente las dice. Con cariño. Sí. Siempre con cariño. Y la gente se identifica con las palabras que digo y como soy. Sí. Y pues igualmente, estamos muy agradecidos tanto Kiki y yo, o sea, que estén haciendo al ojo de la verdad, el programa número uno. Como se los dijimos desde el día uno, es nuestro bebé. Es el bebé. Son parte de él ustedes. Exactamente, porque si ustedes no nos dan like, no nos siguen, no ven las entrevistas, los programas, pues obvio que seguiríamos estancados, pero gracias a Dios, desde los podcast, nos ha ido muy bien, y gracias por haberme aceptado tal cual soy, tal babosa que soy para hablar, tan así como soy, o sea, yo soy como todas, o sea, independientemente de mis dones, de mis sabidurías, o sea, yo soy como cualquier tipo de persona, y pues si me tardo en contestar, entiéndanme, no me bufen. Otra vez, la frase del día de hoy, de este capítulo es, chinguen a su madre las falsas, y la que soporte. Eso es todo, comentenlo aquí. ¿Y por qué te atacas? Dijo Teresa, Dijo Teresa la famosa, mi amiga la Teresa y la guaguis, que las quiero mucho, son una, me falta la gaga, pero las quiero mucho, y esa frase de que, ¿por qué te atacas? es de una chica trans, este, aquí que todo el mundo la conoce, y ¿por qué te atacas? y ahora yo les digo, este, chinguen a su madre las falsas, ¿y por qué te atacas? Ahí está la frase, coméntenla si llegaron hasta esta parte, del video. Hasta aquí vamos a dejar, este episodio, pero antes, allá en casa, como siempre, si les gusta, este outfit que traigo, pues es de mis amigos, de Único, que está aquí, muy céntrico, en el Torreón, está en, Avenida Juárez, y Cuauhtémoc, número 1269, justo enfrente, del Bosque Venustiano Carranza, en la Plaza Bosque, Local 1, así que, vayan a seguirlos, a sus redes sociales, y visítenlos, porque tienen los mejores outfits, de aquí, de la Comarca Lagunera. Y aparte, aparte Kike se ve muy guapo, porque ya varias, me han dicho, amarréme al Kike, y yo, ay, sí, que, hágame un amarré a Kike, y lo yo así, como que, ¿qué? ¿Cómo que es que te amarré a Kike? Es que está bien guapo, señora Palomillo. No, un saludo, a todas las personas, que nos escriben, muchas gracias, por sus mensajes, y bueno, nos vemos, y nos escuchamos, hasta el siguiente episodio, del Ojo de la Verdad, está conmigo mi amiga, Paloma Martínez, y Kike Ramírez, nos vemos y nos escuchamos, bendiciones chicas, el siguiente capítulo. Bye. El Ojo de la Verdad.